Los niños de las escuelas públicas de Colombia, hoy tienen las mismas oportunidades que un niño de Nueva York, Londres o cualquier ciudad del mundo. A través del programa Computadores para Educar, realizamos la mayor entrega gratuita de computadores y tabletas a entidades educativas. Son cerca de 2 millones de terminales que están en las manos de estudiantes y profesores, impactando de esta manera la educación para construir un nuevo país.